¿Sabías que el tercer ojo en realidad se trata de un órgano presente en nuestro cuerpo? Con el pasar del tiempo, el tercer ojo ha tenido muchos mitos, confundiéndose con algo mágico o esotérico. Hoy en día, tanto el doctor egipcio Abrim Karim como la teosofía afirman que el tercer ojo fue realmente un ojo más en la parte posterior de la cabeza con funcionalidad no solo física, sino que también espiritual, y que con la evolución del ser humano se fue atrofiando hasta convertirse hoy en lo que conocemos como la glándula pineal. Si deseas conocer los secretos de la teosofía y de la medicina china para activar el tercer ojo y obtener increíbles poderes con la capacidad de ver y proyectar tu luz interior, te recomiendo que te quedes hasta el final. En las grandes tradiciones espirituales y civilizaciones, la glándula pineal es conocida bajo diferentes nombres. En India se le conoce como el tercer ojo, y en Egipto como el ojo de Horus. Se ha descubierto que en el pasado había reptiles que realmente tenían un tercer ojo sensible a la luz encima de la cabeza y que regulaba los ritmos naturales del cuerpo. Con la evolución, este ojo fue descendido hacia el interior del cerebro. Otro estudio hecho sobre anfibios mostró que estos son capaces de distinguir y detectar los campos magnéticos mediante fotorreceptores, que no se encuentran en los ojos, sino en la glándula pineal. Los toátuara, por ejemplo, son un tipo de reptil endémico de Nueva Zelanda conocidos por tener justo en el medio de su cabeza un tercer ojo parietal o pineal. Tienen retina y cristalino y cumplen una función hormonal y de termorregulación. La glándula pineal es conocida científicamente como el principal productor de melatonina del cuerpo, ya que tiene relación directa con nuestro ritmo cardíaco. También es productor de hormonas que regulan los pensamientos y emociones. Es un órgano muy pequeño a pesar de su gran poder. Un estudio llevado a cabo en el 2016 en la Universidad de Shanghái descubrió algo interesante, una relación directa entre nuestra salud cardiovascular y la glándula pineal. Aún así, sabemos que la principal función de los ojos es percibir y captar las imágenes y luz del exterior, de manera que una vez recibidas pueden ser enviadas al cerebro. Si la glándula pineal es un ojo atrofiado, entonces podemos asumir que su principal función también era captar la luz del exterior. Ahora, si su principal objetivo sería ver la luz como los ojos, ¿no debería haberse atrofiado en un mismo lugar de origen o cerca? ¿Por qué está tan adentro? Porque la teoría dice que es el órgano que se encarga de ver la luz interior. Estamos hablando de la luz que se crea en nuestro sistema, lo que lo hace ser un órgano considerado espiritualmente como el portal en donde se aloja el alma. ¿Cómo se forma esto de la luz interior? Pues los antiguos griegos consideraron la existencia de cuatro elementos de los que estaban hechas todas las cosas, agua, aire, tierra y fuego. Pero para los chinos esos elementos eran cinco, agua, tierra, fuego, madera y metal. Estos cinco elementos los vinculan a relaciones de destrucción y generación. El agua apaga el fuego, el fuego calienta el metal, el metal corta la madera, el arado de madera abre la tierra, un dique de tierra detiene el curso del agua. Pero también gracias al agua crecen los árboles, cuya madera alimenta el fuego, que crea cenizas que cubren la tierra, y de la tierra surgen los metales, que cuando son calentados, fluyen como el agua. El órgano vinculado con el agua es el riñón. Si el riñón funciona mal, ahí se queda de lengua y garganta, y el agua al descender genera edemas. Por otro lado, el órgano que representa la madera es el hígado, que debe crecer para cumplir su función, pero que puede restringirse para almacenar la sangre. El órgano correspondiente del metal es el pulmón, capaz de ventilar, protección y eliminar impurezas. El órgano relacionado a la tierra es el vaso, ya que lo creían capaz de transformar los alimentos y asegurar su provisión al resto del cuerpo. Y por último, el órgano correspondiente al fuego es el corazón, que impulsa y distribuye la sangre. ¿Y qué es el fuego? Es luz. ¿Hacia dónde mira la glándula pineal? Hacia el corazón. Descartes, filósofo matemático y físico francés, se imaginaba que la glándula pineal era la sede del alma, así como el centro de la imaginación y la percepción. Mientras que Strassman, profesor clínico estadounidense de psiquiatría, señalaba que la glándula pineal alojaba al espíritu o al alma desde el cuarenta y nabo día tras la concepción, ya que es donde el cerebro es capaz de recibir la mayor cantidad de información antes de lograr entender el mundo exterior. También ha teorizado en relación con la glándula pineal que ésta causaría una sensibilidad a la luz que es la responsable de la producción y liberación de dimetril triptamina, un entógeno alcaloide que podría ser excretado en grandes cantidades durante el momento del nacimiento y fallecimiento. Los sacerdotisas se basaban en las medicinas chinas para sus métodos de activación de la glándula pineal y por ende la visión interior. En esta medicina, las orejas tienen un gran significado, más allá del poder que te dan de escuchar. Ven el oído como un feto invertido y cada punto específico representa cada órgano de tu cuerpo. En otras palabras, pueden conocer la salud de tus órganos dependiendo de cada lugar de tus oídos. Esta técnica se llama aricolopuntura y se realiza en la oreja a través de agujas estériles desechables, semillas de mijo, bolas metálicas, etc. De esta manera, se regulan las funciones del organismo y se eliminan los factores patógenos. Entre los puntos más destacados del esquema de la oreja se encuentran el punto de riñón para reducir el miedo, cuadros de ansiedad, los vértigos y el insomnio. El punto del hígado que se usa para la desintoxicación o reducción de la ira intensa. El punto de pulmón para conseguir una respiración más profunda y ayudar a liberar el dolor. Y el punto autónomo que combate el estrés, la depresión, los trastornos psicológicos y emocionales. También combate los problemas ginecológicos y ayuda a conseguir relajación. Por ejemplo, el lugar más común para ubicar joyería es este. Este punto de la oreja representa los ojos, entre ellos la glándula pineal como ojo atrofiado. En este punto, la acupuntura china afirma que si pones cristales o diamantes, aumentarás la capacidad de tu visión interior y, por lo tanto, de tu luz interior. Hay evidencias de que en la antigüedad los egipcios y los sumerios usaban piercings e incluso tatuajes, pero ellos elegían el símbolo correcto en el lugar correcto y no lo hacían solo por gusto. También los sacerdotes eran muy cuidadosos al elegir el lugar, la forma y la joya que utilizarían, dependiendo de lo que querían lograr. En cambio, en la actualidad las personas están utilizando cualquier tipo de joyería en cualquier parte de su cuerpo sin conocer que esto puede traer consecuencias disruptivas para el funcionamiento de sus órganos. En algunas tradiciones, como el hinduismo, se dice que el tercer ojo está ubicado alrededor de la mitad de la zona de la frente, ligeramente por encima de la unión de las cejas. La glándula pineal se encuentra en todo el medio de nuestra cabeza, específicamente en la parte posterior del tercer ventrículo, alineado horizontalmente con los ojos y verticalmente con el corazón. Esto hace que haya una perfecta armonía entre todos los colores que recibes del exterior y con la luz unicolor que recibes de tu interior. Para probar esto, intenta hacer meditación y notarás que al finalizar, al abrir tus ojos, tendrás un poco más de luz en tu visión. Tu glándula pineal es además la responsable de proyectar tu realidad. Primero se proyecta y luego la puedes percibir con tus ojos. Es algo confuso, pero te lo explicaré a continuación. Para que esto ocurra, tus cinco sentidos deben estar funcionando. Es decir, tu cuerpo debe funcionar para que puedas percibir la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace funcionar tu cuerpo? Todas las reglas que gobiernan la vida no provienen de tu realidad percibida, vienen de la realidad total. Nadie te dijo, debes hacer que tu corazón lata, o debes inhalar y exhalar, sino que simplemente lo hiciste desde que naciste, por lo que es una ley universal, inerte. Todo el universo está trabajando a través de ti, y así es que puedes estar vivo. Este tipo de leyes están más allá de la realidad percibida, porque deben estar ahí primero para que entonces nosotros podamos percibir la realidad. Es como un proyector durante una película. Tú estás viendo la película afuera, pero en realidad la película está en el proyector. En otras palabras, la persona que puso el proyector a funcionar son tus cinco sentidos. El proyector es tu cerebro y tú proyectas la película hacia afuera. Nuestra luz interior es la luz del proyector que se proyecta hacia afuera, y nuestros ojos son quienes logran ver esa proyección, creando tu realidad. Aún así, el acto de la proyección y el acto de producir luz requiere energía, por lo que si mantienes un proyector funcionando durante mucho tiempo, se calentará. Lo mismo pasará contigo. Es por ello que el cuerpo necesita dormir, ya que para poder proyectar tu propia realidad día a día, tu cuerpo pasa por cierto nivel de estrés que lo cansa. Un tercer ojo despierto significa un sentimiento de amor, conciencia, comprensión y compasión. Esto prepara la manera de conectar con el universo o el cuerpo físico con su alma. Si quieres potenciar y activar tu glándula pineal para ver tu luz interior, la meditación y los instantes de calma son primordiales. La epífisis cerebral nos permite estos instantes de calma y relajación para conectar mejor con nosotros mismos. Las personas que practican la meditación experimentan una sensación placentera gracias a que la glándula pineal segrega endorfinas, que es la hormona de la recompensa y placer, segregada en momentos enriquecedores donde tu cuerpo y mente se hallan en armonía. También si practicas yoga, existen posiciones específicas que son ideales para potenciar tu tercer ojo, tales como pose del niño, pose perro mirando hacia abajo, pose de camello y pose de puente. Ser constante con tus ciclos y hábitos de vida también es una manera de potenciar tu luz interior. La glándula pineal es un regulador endocrino fotosensible, es decir, necesita mantener una adecuada armonía con los ritmos de la luz solar. Por ello, tener una rutina de sueño muy bien definida es importante para esta tarea. Y por último, deshacernos de todo campo electromagnético cerca o en nuestra cama, ya que al igual que la luz, este tipo de ondas interrumpen el proceso de segregación de melatonina, por lo que algo tan común como irnos a la cama con el móvil o el ordenador puede provocar pequeñas alteraciones en la glándula pineal. Todo ello se traduce en insomnio, fatiga, estrés, cansancio extremo y poco rendimiento. Si te sientes en la capacidad de activar y sacarle todo el potencial a tu tercer ojo, tendrás grandes beneficios, como una mayor conexión con tu propio cuerpo y espíritu. También aumentarás tu nivel de conciencia, lo que significa que cada vez vas a actuar menos en piloto automático y te detendrás a pensar. Además, te ayuda a conocerte mejor a ti mismo, mejorando tu tranquilidad, tu relación contigo mismo y con los demás. Y sobre todo, experimentar una sensación de plenitud y felicidad personal. ¿Te atreves a activar tu tercer ojo para obtener todos estos beneficios? No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.